En la oscuridad del mar, el Yoli Roger yacía, un escondite de malicia donde el peligro acechaba, que al fiel temido por sus pensamientos pagaba, en soledad y desde su alma navegaba. En la noche, el destino es el sol, y que la sombra en silencio se cierra bajo las estrellas, la batalla se despeja en el Yoli Roger, las dos estrellas. Los piratas en sus huevos, la muerte en los dados, desde y bajo la luz, su máquina cociendo, mientras en el silencio están los destinos cruzados, un cartiz y un tormento, mil abistos escandiendo. Atada al máster Wendy, mira sin miedo, sus palabras fuertes, como el acero, o morir como caballeros. En la oscuridad del mar, el Yoli Roger hacía, un escondite de malicia donde el peligro acechaba, García o el temido por sus pensamientos pagaba, en soledad y desde su alma navegaba, en aguas oscuras, bajo un cielo sin ley, reposa el Yoli Roger, en sombras se deshace, la de su cubierta, camina sin fe, esperando el alba que en su corazón no nace, El tinta que en la noche, el destino acecha, Peter. La sombra en silencio se acerca, bajo las estrellas la batalla se despeja, en el Yoli Roger la esperanza se estrecha, Tik, Tik, Peter. Los piratas en sus juegos, la muerte en los dados, es mi bajo la luz, su máquina cosiendo, mientras en el silencio están los destinos cruzados, García y su tormento, en el abismo se están viendo. Atada al Mastin Wendy, mira sin miedo, sus palabras fuertes como el acero, morir como caballeros, el último credo, mientras el Kik se acerca ligero. Tik, Tik, Peter. El tiempo se agota. Los tiempos miran directo con que no llaman, Miguel avanza su sombra por la escala, los niños miran el aliento, contienen, despiden el cojón y lo que sus vidas mantienen. En el barco pirata, la batalla final, entre la sombra y el contraemar, Vicio se esconde. En el Yoli Roger, el miedo responde. Tik, Tik, Kacio, no te escondas. El tiempo apremia. Entre sombras y susurros, el plan se reveló. Con un tic-tac, persistente a sus amigos salvó, en la noche más oscura, una esperanza brilló. Peter Pan. Peter Pan. Eterno contra gracia se levantó. Es que no miran directo con que no llaman, Miguel avanza su sombra por la escala, Los niños miran el aliento, contienen, despiden el cojón y lo que sus vidas mantienen. En el barco pirata, la batalla final, entre la sombra y el contraemar, Vicio se esconde. En el Yoli Roger, el miedo responde. Yo voy a esto. En el barc Так. ¡Vac Blaze, la需要 de gracia! Gracias.